Muy buenos días, mis niños y mis niñas. Muy buenos días. Bueno, chicos, un saludo desde Atlanta. Hola, Paco. Salúdalos a todos, Paco. El bandidito, el canijo, ya anda trabajando atrás, habiendo toda de negro, parece que habiendo de luto. Pero bueno, chicos, estoy en Atlanta. Aquí hay un lugar donde venden cromos. Estoy en un Petro, que está por el 2.85. Y aquí hay una tienda de cromos. Y la verdad, ya esas voces de deja de comprar cromos, Irlanda. Compra, 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 compra. Deja de comprar, Irlandita, por favor. Ya, voy a poner al tope las tarjetas. Pues resulta y resalta, mis niños y mis niñas, que, que, pues, compré cromos. Por eso está. Bueno, el chiste es que ustedes me van a acompañar a ponerlos. Vamos a ponerlos. Vamos a sacar la escalera. Vamos a poner. Ahorita lo verán. Ahorita los veo. Bueno, chicos, vamos a poner principalmente el marco cromado de ahí, que ya lo compramos. Es de mero. Y también lo de las puertas. Así que, ya saqué la escalera. Voy a romper todo eso para tenerlo listo. Y ahorita les grabo cómo va a ser la instalación. Bueno, chiquillos, ya quité todos los pegamentos que traen para instalarlo. Así que vamos a instalarlo, ¿sale? Vamos con la primera ventana. Vamos con la primera ventana. Vamos con la primera ventana. vamos a ver si o no bueno vamos a instalar el otro y ahorita los miro sale vámonos ya llegó el viaje vámonos díganle a turno que todavía no estoy lista para irme tengo que terminar aquí esto es para limpiar para no dejar los deditos ahí marcados vamos con lo de las puertas ¿no? ok venganse vámonos para el otro lado venganse venganse ya está vamos a poner este vamos a presentarlo si no no va repitá o deje bajar los vidrios y eso oh my god ¡perruchis! ¿cómo se ve? ¿bien? bueno me quito los otros tickets y ahorita los miro ya está no Contacto ¡ahí! ¡Jos par al ¡codo 10 $%&%&%&%&%&% PIN $%&%&%&%'s ¿Qué tal? No gano ¿Pero cómo gasto de ganar? Es que se tiene que ver bonito ¿Saben qué? Voy a tener que ir con un psicólogo Porque últimamente ando de remate De remate Bueno pues Hay que poner ahorita los promos de arriba Y creo que ya terminamos Ando batiendo con una partecita Pero ahorita vamos a ver Antes de aplastarlo tengo que ver que se vea bien Antes de aplastarlo tengo que ver que se vea bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el canal? yo creo que sí, ¿no? ¿sí quedó derecho? yo creo que sí se ve bonito, ¿no, chicos? ay, qué perrunches bueno, vamos a poner el otro lado no les grabo donde estoy despegando todo, chicos, porque pues bien imagínense el mitote, pero ahorita pérdense bueno, mis niños, pues resulta y resalta que ya puse esos cromos de allá, pero del otro lado no se puede poner porque tengo un espejo arriba, entonces ahí vamos a poner una broca porque está no lo puedo quitar entonces pues ya valió ¿sí ven el espejito? de arriba ese metiche no me va a dejar poner, mídense lo peor es que ya le he quitado todos los pegadores pero pues ya queda chinte, guay, chicos pues ya que ya con los muchachos de jazz no, ahorita lo voy a guardar y mientras nos vamos a ir así vamos a ir a cargar pollito ahí a Alabama y este 28 grados cargó hasta la noche así que ahorita voy a terminar de guardar todo voy a ir a cambiar una parte que la verdad sinceramente no quedó no sé dónde va pero este pero pues así está el mitote ¿no? pero bueno pero en fin mis amores ahorita los miro vamos a ir allá a la tienda de cromos y les muestro vamos a ir a desayunar ricamente aquí en el Petro unos un cafecito con unos un pan francés unos huevitos revueltos bacon algo light algo light pero bueno ale pues ahorita los miro mis amores bueno chicos vamos a ir a cambiar una parte vamos a cerrar aquí vamos a agarrar unos lentes que al cabo yo no traigo estos me gustan mucho ¿vale? voy a agarrar estas llaves aquí porque tengo dos juegos de llave así que mi teléfono quedó bien pero tengo que ir a cambiar unas partes que no quedaron bien ahí se va a quedar ir ¿a poco no? ay se ve bien muy mucho este me va a dejar en la ruina no bendito sea Dios este fíjense que pues han salido viajes muy bien y gracias a Dios me está yendo bien así que es un poquito de regresarle un poquito de lo que tú ganas ustedes me conocen perfectamente si antes estuve trojes bien hermosos imagínense este pero pues todo es parte de mi tope así que bueno aquí andamos vamos a entrar a la tienda de cromo y ahorita les voy a grabar ando muy feliz muy a gusto este empezando el año con toda la actitud este porque ahí se dice como lo terminas lo empiezas así que pues yo lo terminé trabajando y lo empecé trabajando así que como pueden ver se pasan de lanza en este en este petro perdón te cobran para estacionar para entrar te dan dos horas gratis y después ya es cobrado y hay como cuatrocientos y tantos espacios y la mitad son reservados me hierve el buche de gusano pero bueno pero en fin ahí está el petro miren vamos a entrar a la tienda de cromos ya no traigo mucha batería y no les miento miren ahí está la fila de troques y por allá está la casetita donde te cobran así que ahorita los miro miren aquí también aquí hacen también exámenes del D.O.T. así que ya se la saben esta es la salida 12 del frío 285 aquí en Atlanta Georgia vale bueno pues ahorita los miro porque tengo que hablar aquí con el señor del cromo bueno chicos como que salió el señor y pues no está así que pues primero vamos a desayunar y este animal bárbaro me atropella este vamos a desayunar y lo vamos a regresar con él y lo voy a poner a cargar la cámara para seguirles grabando y luego nos vamos a ir porque tengo que correr a 100 millas para ir a cargar así que cargo hasta las 23 horas ustedes ay que barbaridad tan bárbara está fresco aquí en Atlanta anoche estaba bastante fresco me quería bañar dije no hombre me enfermo me enfermo no dije mañana en la mañanita no hombre dormí como oso la verdad andaba desveladona así que así está el mitote sale vamos a entrar aquí al Petro al Petro aquí hay Verizon aquí en este Petro hay para cortarte el cabello este hasta para ponerte uñas hay lavandería hay cajero hay maquinitas de casino miren ahí hay barberos para todos los hombres para que no anden greñudos y también tienen las maquinitas miren también tiene gimnasio fíjense no me había dado cuenta thickness robes miren no la gran cosa pero pues si te sirve como para que para que te vea te a veces te sirve para relajar no chico también para que se pesen esa es mi enemiga esa la odio también tienen meses de billar como pueden ver el chiste es que también nos hacen la vida más o menos a los traileros y nos nos desestrecemos un poquitín así que miren hay lavandería por aquí están los showers miren hasta planchas para la ropa entonces también tiene miren lo que es que les den un masajito y se me relajen y se me pongan bien miren aquí está el verbi y aquí pueden encontrar de todo de todo lo necesario tenemos que comprar dos ligas chicos para poner la escalera aquí podemos hallar miren hi sir bluetooth convertidores cibis miren este es un especial para el cáncer de la mujer y cositas aquí pueden encontrar antenas y todo ese mitote ¿sale? eso estaría bueno para el bandido el di así que así está el mitote aquí chicos así que ay nos quedan 12 minutos de batería así que yo creo vamos a ir a miren para que los miren para que no se me pierdan este vamos a ir a desayunar así que ahorita los veo ay miren regalitos para los hijos y todo ese mitote bueno pues ahorita los miro bueno mis niños pues aquí estoy en la tienda de cromos iren nada más que como quedaría si alcanzan a verlo así quedaría el tablero ahorita me estoy llevando unas piezas de los cromos de adentro este y también quiero llevar ya ven que cambiemos el volante pues este quiero llevar lo que es el lo que cubre toda la parte de abajo del volante para que se vea bien porque ahora que cambio el volante siento como que algo no clacha pero pero esta tienda está muy surtida y les voy a decir algo los precios están muy buenos a comparación de otros lugares que yo he visto entonces la verdad está muy barato por eso creo que es una de las cosas que compré las partes de afuera del camión de ayer porque muchas veces en muchos lugares lo que hacen separan las piezas y te las venden separadas entonces es una de las cosas que a veces se nos hace muy caro entonces por esta vez aquí tienen los pares y la verdad está muy muy accesible los precios entonces este vamos a ver ahorita como voy a que tal dios mio pero bueno pero en fin no está todo tan 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 lindo dinero te hace falta chicos dinero ahorita vamos a llevar esto que es el de las luces y ya llevo estos me hacían falta estos me hacían falta en el en el pandido y lo vamos a llevar me falta la tapadera pero está cara bueno no es que esté cara sino que ya fue mucho ya fue mucho y este y tampoco no porque bueno aquí hay de todo todas las marcas miren como aquí tienen lo que es freline tiene los libros aquí para que puedas ver que cromos te hacen falta y todo ese mitote pero bueno ahorita les muestro que vamos a agarrar porque ya se me está acabando la batería pero recuerden este lugar se encuentra en la salida 12 del freeway 285 aquí en Atlanta, Georgia este está adentro no adentro está adentro del parking del petro así que vengan a verlo chicos de verdad si ustedes les gustan los cromos están muy buenos los precios así que vengan y visiten es un árabe muy amable así que los voy a ir al ratito dejen ver en qué más me voy a embarcar bueno chicos vamos a les estaba comentando que compré estos son los marquitos cromos que van en las dos ventanas de enfrente así que vamos a abrirlo con cuidado vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo ahorita vamos a recoger la basura tres piezas tres piezas ok vamos a quitarle todos los papelitos vamos a poner este aquí abajito no crean que que así se pone no hay que quitarle todos los para que se vea lo cromado vienen muy protegidos no hombre chicos el árabe bien volado el árabe hasta quería hacerse mi amigo en facebook y número de teléfono y nombre se voló como el alcohol esos árabes son unos loquillos yo creo por eso me andaba dejando buenos precios hasta me regaló las luces las que vamos a poner para que se vea el bandido de arriba que barbaridad tan bárbara no 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 chicos ya pensé que nomás los latinos éramos volados pero no pero bueno bueno miren ya ven ahí ya se aprecia lo brilloso y ahora vamos a quitarle esto viene haciendo chicos luego por donde se va a pegar verdad entonces hay que quitarle esto ya vieron el motor ya son los trabajos de jazz solo o y y y y y Gracias. ahora vamos a limpiarlo se ve bien perro mi amigo así que vamos a ir por la otra parte para igualmente ponerla pasale, ahorita los miro ahorita lo limpio, lo acomodo bien nos falta una partecita bueno antes que nada les voy a platicar algo cuando yo me muera espero que todavía se falte mucho no me voy a llevar nada ustedes han de pensar que yo no más gasto por gastar pero yo siempre antes de gastar en algo yo tengo asegurado el pago del camión todos los pagos que tienen que ser y ya esto pues es lo que me sobra así que por eso me lo gasto el otro día me puso uno eso es dinero tirado para ti para ti para mi no para mi es hagan de cuenta que es un placer que me doy a mi ver mi troca fregón es la uf y saben que es la más curada cuando entra un truck staff y los gringos bueno los americanos o los güeritos se te quedan viendo y saben que es la mejor satisfacción saber que es una mexicana la que lo trae ay papel entonces que les gustó pero si todavía no acabamos ahora vamos para adentro como ven no 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 bueno este viaje ya me lo gasté arroz que te traigo en el interior ahora me abro para bajarme para subirme bien fácil bueno vamos a Irlandita vamos a Irlandita